Así es, oigan, pues ya les tenemos la frase de hoy para empezar muy románticamente este martes y dice más o menos así, mi lugar favorito es a tu lado. ¡Ay, qué bonito! Para todos los enamorados, para quienes tienen con quien compartir su valioso tiempo, pues ahí está, que esa personita se vuelva ese lugar seguro, ese lugar de, pues en donde uno se la pasa bien a gusto, donde hay paz, donde hay amor, donde hay dulzura, donde hay toda la cosa bonita que usted se pueda imaginar. Ahí está la frase para empezar este martes. Chicas, vámonos con ustedes porque ya sé que tienen lo viral, que circulan las redes sociales, cuéntenme.